¿Cómo les va a todos ustedes? Compartimos agenda de espectáculos y algunos adelantos porque te cuento que el oficial Gordillo vuelve a Santa Fe va a estar en el escenario de Atecas España y se viene la segunda fecha de esta innovadora propuesta Silent Night presentada por supuesto en el escenario de Tribus Club de Arte Si yo tendría que resumir a mi niñez lo haría con una sola palabra la palabra pobreza, no miseria, pobreza pobreza debe la pasar toda El espectáculo humorístico, el oficial Gordillo regresa este jueves a nuestra ciudad para realizar una única función a partir de las 21 horas en Atecas España Luego del exitoso suceso vivido en el 2022 en Mar del Plata el famoso y viral oficial Gordillo regresa con su espectáculo totalmente renovado Gordillo amigo de lo ajeno Un show lleno de humor para toda la familia donde el oficial contará múltiples operativos y mostrará la nueva tecnología policíaca que será testeada en vivo y en directo No era divino, era uno que salía así media vereda, divino Yo andaba con la bicicleta mía Le metí acá Este jueves llega la segunda edición del evento Silent Night en Tribus Club de Arte a partir de las 21 horas Luego de la exitosa presentación realizada en junio de la que formaron parte cada cual más de 10 DJs invitados llega la segunda entrega de esta innovadora propuesta En esta ocasión el Silent Concert estará a cargo de Tomahawk y Galindes donde además habrá Silent Disco con DJ set de cachengue electrónica y rock A través de un sistema de auriculares inalámbricos de alta definición sonora El público podrá optar qué DJ set escuchar El auricular recibe hasta tres señales distintas en forma simultánea y seleccionable Cada canal se identifica con el auricular con tres colores azul, rojo y verde y representará un género diferente que esté tocando cada DJ ¡Suscríbete al canal!